La columna de ajedrez de Somos Deporte y en este caso con los problemas de mate en dos jugadas, juegan las blancas, hacen un movimiento y ante cualquier movimiento de las piezas negras dan jaque mate. En este caso vemos en la posición al rey negro rodeado de piezas blancas y lo que tendrían que pensar es formas de atacar al rey que se quede sin casillas de escape. Imaginen jugadas, pueden ser por ejemplo jaques que atacan sobre el rey, jugadas que lo dejan sin casillas y en dos movimientos van a tener que hacer el jaque mate. Van a tener que hacer un movimiento, probablemente el rey negro se tenga que mover y otro movimiento de las blancas que completa el jaque mate.